Buenas tardes, ¿cómo están? Para presentarme, mi nombre es Hugo Rosales, soy biólogo de profesión. En esta oportunidad les voy a compartir un poco de un extracto que he venido realizando sobre los efectos en los ecosistemas debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Como ya sabemos, hablar de pandemia, hablar de COVID-19, ahora todos pensamos que sabemos y tenemos mucha información. Todos ahorita nos queremos expertos. Y eso lamentablemente también pasa a la hora de dar opiniones acerca de si se han recuperado o no se han recuperado los ecosistemas. Pero eso me estoy adelantando un poco. El contenido de la presente sesión, de la presente disertación, vamos a ver hablar un poquito del confinamiento social, efectos casi inmediatos sobre los ecosistemas, efectos inmediatos, y al final responderemos esta pregunta. ¿Los ecosistemas se están recuperando? Como ya sabemos, empezamos el año en esta parte del planeta, empezamos con fiestas y con reuniones de bienvenida del año. Pero sin embargo, ya a nivel de China, a nivel del 20 de diciembre del año pasado, ya se reportaban casos de una enfermedad respiratoria cuyo origen no estaba todavía comprobado o no le atribuían a ningún virus conocido. Entonces, en ese aspecto, recién a finales del 30-31 de diciembre, en China se da esta alarma de un posible brote por un nuevo coronavirus. Esto ya conocemos, se da en la ciudad de Yuan, capital de lo que es la provincia de Bubei, en China. Lamentablemente, como le decía, el 31 de diciembre, el Comité de Salud Municipal de Yuan informó a la OMS que tenía 27 personas con un brote, con una infección desconocida. Las noticias se vieron dando poco a poco, hasta llegar a un contexto de que no solamente ese brote se había dado, o ese brote se había aislado en esta parte del planeta, sino ya había salido de. Veíamos todavía entre enero y febrero, primeras noticias, que este brote se estaba dando en Europa, principalmente en España e Italia. Y ante esto, los gobiernos de turno toman medidas, adoptan medidas de aislamiento social, lo cual quiere decir que básicamente te van a decir que te quedes en tu casa, ¿no? Para que evites que este virus sea más transmisible de persona a persona, ¿sí? Entonces, en Italia, la cuarentena se ha dado el 9 de marzo, vemos una de las principales ciudades europeas, ¿no? Que tiene mucha afluencia de público, turistas, con calles prácticamente desiertas, ¿sí? Lo mismo pasa en Londres, pero pese a la resistencia del primer ministro Johnson, ¿no? Que todavía lo tomaba como algo que pasajero, algo que se podía controlar, finalmente tendió el 23 de marzo, dan indicaciones de un aislamiento social. Se demoran un poco estas medidas de aislamiento social para lo que es Estados Unidos. Hay un aislamiento parcial, simplemente se les indica a las personas que no es tan riguroso como en otras zonas del planeta. Hay algunos estados que toman medidas frente a esto. Y al igual, ¿no? En el Perú también se han tomado las mismas medidas. El 11, el primer caso comprobado llega el 6, el caso número 0, llega al Perú el 6 de marzo. El día 11 se da la declaratoria de emergencia y cuatro días después, ¿sí? Se da un estado de cuarentena en nuestro país. Coincide con la quincena de marzo cuando la OMS declara como pandemia mundial al COVID, ¿no? Frente a este escenario, las primeras imágenes que nos reportan las redes sociales y los medios de televisión es que hay un despoblamiento, calles vacías, como lo pueden apreciar en las imágenes. A todos nos sorprende, ¿no? De ver una lima totalmente caótica, tuborizada, nos sorprende estas primeras imágenes que prácticamente no veíamos vehículos, ¿no? En las primeras semanas del confinamiento. Ante este escenario, algo que se ha dado en todas las partes del mundo y en el Perú, vamos a avanzar un poco así. Vamos a hablar desde el contexto mundial hasta lo que está pasando en nuestro país. En este contexto de aislamiento, noticias han salido, ¿no? Como el avistamiento de la presencia de sodos a nivel de Londres, por ejemplo. En las ciudades de Londres, a nivel de la periferia de Londres, ya se veía incursión de sodos en las ciudades. Como una especie de ciervos en Japón. Y también podemos ver presencia de aves en las fuentes donde antes se desarrollaba el turismo, ¿no es cierto? Lo que quiero decir con esto, fruto del confinamiento, ¿sí? Fruto de que las personas se ahistan o se guarden en sus domicilios, en sus casas, ha provocado que tengamos ciudades desiertas. Menos ruido. Y eso ha incrementado algunas especies básicamente de vertebrados que haga una incursión hacia zonas que ellos creen que están despobladas, ¿no? Porque hay silencio, no hay mucha bubia, no hay mucho ajetreo, motores. Entonces, los animales, por simple curiosidad también, amplían su rango, ¿sí? Y se introducen a las ciudades. Con mucho temor, claro está, ¿no? Porque es un área donde prácticamente estaban restringidos, ¿sí? Aquí en América Latina, dos noticias nos impactaron. Una de ellas, la más conocida, puede ser la presencia de, por ejemplo, vertebrados, en este caso del puma, que apareció en el país del sur, en Santiago de Chile, ¿no es cierto? Fue en un área muy aledaña hacia una zona donde, denominada la cordillera, ¿sí? Hay una población básicamente que se establece de la capital, ¿sí? Son núcleos urbanos que se establecen hacia la cordillera, que están muy cerca en tonos naturales, ¿sí? Es por donde se habría incursionado, se habría incursionado y se ha dado la presencia de este puma, ¿no? En buena hora fue capturado por el Servicio Agrícola Ganadero de ese país, donde diagnosticaron, ¿no? Que este puma tenía alrededor de un año, 35 kilos, ¿sí? Estaba asustado, estresado, prácticamente se había perdido. Al incursionar un poco, al ampliar su rango de distribución, por así decirlo, se había perdido, ¿no? ¿Sí? Fue capturado, fue llevado al zoológico, donde le dieron atención y fue devuelto a la zona natural, en este caso. Eso pasó en el vecino país del sur, en Chile. En Colombia también se dieron reportes del sordo cangrejero, ¿sí? Que lo vieron, que sus datos de incursión, si bien es cierto, se remontaban al 2016, 2017, 2018, ¿sí? En el 19 no se había visto presencia de este vertebrado en las ciudades, pero igual, ¿no? Las medidas de aislamiento habían provocado que estos individuos se vean, ¿sí? En zonas de la ciudad que estaban adyacentes a reservas naturales. Tal que quizás el dato más curioso y más interesante que se ha podido ver en el Perú, y vamos a comentar otros más, es la presencia de una gran cantidad de aves en lo que es el litoral, básicamente, si no me acuerdo, es el mar dentro del distrito de Chodillos, ¿sí? Playas que antes estaban tuborizadas de personas, ¿no? Playas que estaban asinadas de personas, porque todavía en esos tiempos estábamos en verano, ¿sí? ¿Qué pasa? Se restringe que las personas estén en la calle, y unas primeras imágenes que sacaban en televisión era esto, ¿no? La presencia de gran cantidad de aves en el litoral peruano, en estas playas, ¿sí? Básicamente hablamos de aves guaneras, aves, en este caso la gavieta de Franklin, que su presencia, si bien es cierto, se pudo apreciar a gran escala en este tiempo, estábamos hablando de la quincena de marzo en lo progresivo, pero todavía la segunda quincena de marzo, pero que coincide con el movimiento que estas aves hacen para el proceso de migración, que es donde se dirigen hacia Estados Unidos y Canadá para poder reproducirse. Si bien es cierto, los podemos ver en gran número, pero sin embargo estas aves estaban ahí presentes, solo que como tenían la playa cubierta por personas, no se asentaban en esas playas, estaban en otros lugares. Muchos de ellas estaban a nivel del cableado, a nivel de los postes, a nivel de parques cercanos a estas playas. Hay unos investigadores de la diversidad científica del sur que hacen algunos estudios sobre estas aves migratorias, mencionan en sus publicaciones que estas aves, si bien es cierto, ahora por este tiempo hay una mayor presencia, pero no está comprobado, ojo, que esa mayor presencia se haya dado porque las personas se hayan aislado, sino que simplemente se han movido del lugar. Han visto un área despoblada, se han asentado ahí, como una suerte de paso, utilizando una suerte de paso para conseguir su viaje. Seguimos en los efectos casi inmediatos. A nivel, por ejemplo, nos sorprendían las imágenes de Italia, básicamente Venecia, a nivel de la calidad de agua. Básicamente hablando de lo que es claridad de este recurso. Una de las ciudades altamente tuborizadas por el turismo, las noticias que llegaban eran básicamente la claridad que se podía ver en los canales de Venecia. Inclusive mencionaban que había presencia de pequeños peces que se podían distribuir y se podían ver en estos canales. Para los que hayan tenido la oportunidad de viajar o hayan visto algunos reportajes de estos canales, básicamente son de aguas turbias, donde no se puede ver el fondo. Las imágenes acá nos permiten ver con claridad el fondo con alguna presencia de peces también. Eso para ver un poco los efectos casi inmediatos. No digo inmediatos porque son que se han dado entre la primera y segunda semana. del aislamiento social. Una noticia que nos llegaba por las redes sociales era la claridad que mostraban las aguas del río Rímac a la altura de Chosica, Chaclacayo. Esto fue muy interesante de poder verlo. Además, las autoridades de CEDAPAR y de la autoridad del ANA también hicieron un poquito algunas precisiones sobre esto. Si bien es cierto, la época de lluvia ya había disminuido en la parte de la sierra. Eso aumentaba a que haya una mayor claridad. Pero fruto de este aislamiento social, ¿qué se podía ver? Menos carga de desmonte, se podía ver menos turbidez también debido a que antes de que se dé este aislamiento se daban casos de que hay muchas personas, muchas personas, muchas industrias clandestinas obtenían lo que es piedras, cascajo para construcción. Y eso causaba también un proceso de turbidez. Ojo, también, lamentablemente, la turbidez del agua del río Rímac se da por procesos de contaminación con influentes de empresas clandestinas, empresas industriales, y también se da por agujo de desmonte y basura. El presidente del directorio del CEDAPAR indicaba, ¿no es cierto?, que se había disminuido en un 90% por el aislamiento el contenido de basura que llegaba hacia la tarjea, que es un punto muy interesante. La Autoridad Nacional del Agua indicaba que, si bien es cierto, se había recuperado la claridad, la turbidez había descendido, pero todavía había factores propios de la calidad del agua que no podrían decir que era un agua de calidad, ¿no? La calidad vista como claridad, eso sí, pero algunos elementos, por mencionar, todavía seguían presentes en el agua, ¿no?, como agentes contaminantes, claro. Otro caso muy interesante a nivel de lo que es contaminación atmosférica fue los mapas que se compartieron, ¿sí?, entre el 10 y 20 de febrero, en comparación a enero, ¿sí?, de este año. Básicamente, gasas de combustión, óxidos nitrosos y dióxido de carbono. Mire, yo quisiera que aprecien en la figura la diferencia que es bastante marcada, ¿no? La composición en el mapa setelital, ¿sí?, que viene a estar dado por un contexto naranja más oscuro, que viene a ser la composición de óxido nitroso a nivel de la atmósfera que contiene el país de China, hacia casi menos de un mes que se había recuperado tanto. Y, según algunos reportes aquí, indican que se habría reducido la contaminación atmosférica a este nivel, se habría reducido en un 25% de emisión, de emisión, hablando de gases nitrosos y almerio carbónico. Y, ojo, este 25% de reducción en su emisión había traído consigo esta imagen tan peculiar y que no nos la podíamos esperar sin estas medidas restrictivas, ¿no? Recordemos, ojo, y también por estudios, debo mencionar un dato bastante interesante. Este 25% de reducción de estos gases contaminantes en China representa una disminución del 6% a nivel global. ¿Qué pasaba con componentes atmosféricos contaminantes a nivel de Lima? Según estudios de datos del Cenami, que han sido recogidos por investigadores de la Universidad Agraria de la Molina, mencionan que las emisiones de material particular habrían disminuido cinco veces, ¿sí? Según algunos reportes de la Municipalidad de Lima, también mencionan que hicieron monitoreos con estaciones móviles, mencionan que el material particular PM2.5 habría reducido y hay monitoreos que indican que se habría reducido de 5.5 a 8.5, ¿sí? La quinta parte de lo que comúnmente este valor estaba cercano, ¿sí? Entonces, ¿se ha mejorado, por un lado, la calidad del aire? Sí, se ha mejorado bastante, se ha mejorado muchísimo. Mira, solo viendo el mapa satelital podemos ver cuánto se ha mejorado, ¿no? Y además, la calidad del aire que se respiraba en marzo, en marzo-abril, va a ser, si bien es cierto, va a ser diferente a la de ahora porque las medidas restrictivas se han ido disolviendo, por así decirlo, pero sí ha habido un mejoramiento en la calidad del aire, tanto en China como podemos verlo también según las imágenes satelitales en la parte de Lima. Frente a esto, y como comentando, y como preámbulo de lo demás, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir que los ecosistemas se están recuperando? Ante esa pregunta tenemos que ser cautos y demasiado cautos. La primera impresión que nosotros podríamos recoger de personas, llamemos del ambiente periodístico y de personas que simplemente opinaban por opinar, decían, ¿no?, que se está recuperando el ecosistema, que estos ecosistemas se van a recuperar, pero no hablemos de recuperación tal y como tal. Si bien es cierto, se están recuperando, se están mejorando algunos parámetros de calidad del aire, de calidad del agua, ¿sí? Si hay presencia de animales en zonas donde no las había, en ciudades, no podemos responder a esa pregunta con, esos son indicios de recuperación, ¿sí? Ante eso yo diría que la respuesta sería cuando está como un no. Si bien es cierto, por eso hay mejoramiento de estos parámetros, pero no podríamos estar estableciendo que se están recuperando. Es más, como ustedes ya lo han visto, en diversos países se están levantando las restricciones. Entonces, queda todavía por analizar y ver cuál es la influencia total y parcial que se ha ejercido estas medidas de cuarentena, ¿sí? Otro punto muy interesante, por ejemplo, los efectos, muchos investigadores mencionaban que estos efectos son momentáneos. Lamentablemente son momentáneos porque la calidad del aire, y lo iban mencionando, sí mejoró, pero ahorita que volvamos a lo habitual, entre comillas o por así decirlo, lamentablemente los indicios o los parámetros en aire, suelo y la presencia de algunos animales se va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, según los investigadores de la Universidad de Barcelona, mencionaba que este estado, este tiempo que hemos podido estar en aislamiento ha favorecido algunas acciones en lo que es mejoramiento de calidad, mejoramiento de presencia de animales en ciudades, pero también no se sabe todavía con detalle cuál sería el verdadero impacto. Se habla, ojo, aquí se habla de una trampa ecológica, ¿sí? Que lamentablemente podría causar graves daños en los ecosistemas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, podría alterar los procesos reproductivos. Muchos aves que encuentren zonas playas despobladas, ¿sí? En estos tiempos van a creer que esas playas están despobladas y pueden poner sus huevos, hacer nidos y pueden poner sus huevos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando las medidas restrictivas se levanten? La población va a volver a esas playas y lamentablemente, ¿sí? Esas aves se van a ir dejando sus huevos, dejando sus nidos y entonces se va a alterar ese ciclo, ¿sí? Y recordemos también que cuando las personas empiecen a salir va a haber más bulla, va a haber más caos y fruto de eso también ya no se van a poder evidenciar o va a haber presencia de estos animales, ya no va a ser frecuente, ¿sí? Ojo, también tengo algo muy interesante por mencionar. Si bien es cierto, las noticias nos hablaban de incursión de animales, playas pobladas por aves en su mayoría, pero tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. Otros investigadores mencionaban que si bien es cierto, se están dando estas noticias, pero ahora tenemos más tiempo para ver este tipo de noticias, que tal vez antes se daban, pero en el contexto que estábamos viviendo, con ir al trabajo, estudiar, o sea, no nos percatábamos de ese tipo de noticias, ¿sí? Entonces, este mejoramiento en la calidad de parámetros del aire, del agua, tienen que ser tomados muy, muy, muy seriamente, ¿sí? Otro punto también antes de terminar podría ser, ¿no? La situación de muchos animales, perdón. Ya en algunos países, como sea, se está viendo problemas a nivel de aeropuertos, si bien es cierto, no están, los aeropuertos no están funcionando al 100%, lo cual trae que estos aeropuertos están instalados en lugares cerca, algunos ecosistemas, y hay presencia de aves. Un ejemplo puede ser claro, el aeropuerto del Dorado en Colombia, donde en tiempos fuera de esta cuarentena se podía ver, se hacía, unos biólogos encargados, ingenieros ambientales también, pertenecían a un grupo que alejaba estas aves de inmediación cerca de los aeropuertos. Entonces, se ha disminuido el control en muchos aeropuertos, ¿por qué? Los aviones no despegan en su totalidad, ¿sí? A nivel Perú también podemos ver que están cerca al litoral, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que analizar ese aporte, también cuando se reanuden los vuelos, tanto nacionales como internacionales, se tienen que hacer algunos estudios antes de, porque puede haber presencia de muchas aves que estén rondando partes del aeropuerto y traigan problemas a la aviación, ¿sí? Entonces, este sería mi aporte y decir que los ecosistemas se han recuperado, no lo podríamos decir al 100%, se han mejorado algunos aspectos, algunos contenidos en la calidad, ¿sí? Del aire, del agua, presencia de animales, pero eso no determina que se hayan recuperado. Cuando hablamos de recuperación, nosotros tendremos que hablar de estructura, sino también tendremos que hablar de la funcionalidad de los ecosistemas. Y cuando hablamos de funcionalidad, tendremos que hablar, como decía un ecólogo, Ramón Margalef, en el libro de ecología, tenemos que hablar de sucesión ecológica, que no se da de la noche a la mañana, no se da en meses, sino se da en periodos de tiempo prolongado. Esta sería mi participación hasta el momento, si hubiera alguna pregunta. Por aquí me pasaban una pregunta. Según su opinión, ¿esta disminución se debe mayormente al transporte de las empresas de producción o a qué se debe en su mayoría? Y si no es su opinión, ¿a qué estudio le hace referencia? Como mencionaba, hice mención a algunos investigadores de algunas universidades, tanto de Barcelona, principalmente la presencia de animales se va a deber a la disminución del ruido. Toda clase de ruido, tanto del transporte, recordemos que en nuestra ciudad de Lima es caótica el transporte, el uso de Clapton es indiscriminado, ¿no? Y así también al ruido de las empresas de producción, ¿sí? La gran mayoría de empresas que se asientan en lugares industriales que provoca gran impacto con el ruido, provoca también que haya disturbios y difícilmente un animal se va a poder acercar a estos lugares donde haya perturbaciones, ¿no? Listo, ahí les pongo algunas referencias de donde he sacado puntos interesantes de la chabla y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si no hubiera más preguntas, claro.